Pero digo, ¿se puede atragantar con la comida con algo fuerte de Boca o está todo muy tranquilo, Martín? No, yo no creo que haya cambiado mucho el panorama después de lo que dijimos el viernes. Que en la búsqueda que tiene Boca no son situaciones fáciles de resolver. Hay una prioridad, es Mesa. En México se mantienen firmes que quieren hacer valer la cláusula de rescisión. Llegado el caso, no quieren desprenderse del jugador, ellos. ¿La cláusula es de? 17 millones de dólares. Entonces, ante ese panorama, lo que hace Boca es ir negociando. Surgieron alternativas, cuentan. Boca, cuando digo alternativas, hoy los mexicanos no evalúan, salvo aquello que insinuaron en algún momento de Villa, no evalúan hoy jugadores en la negociación. Quieren la plata. Es difícil negociar con los mexicanos. Boca viene de dos negociaciones duras, la de Igerdos y la de Marcones. Las dos fueron muy complicadas. Yo conté acá que hasta Matejan viajó a México hace 20 días para ver determinadas situaciones, pero también para poner un poco de paño frío ante relaciones que estaban un poco quebradas con algunos equipos mexicanos. Entonces, lo que está haciendo Boca ahora es, de a poquito, dar pasos firmes sobre cuestiones que están difíciles. No es tan fácil. Pero a ver, ¿no es tan fácil es por una cuestión de que los mexicanos no quieren negociar o porque Boca no está dispuesto a ejecutar la cláusula? Hoy te digo que la cláusula Boca no la ejecuta. No la ejecuta. Ahora, ahora, si a las 5 de la tarde, por una decisión del presidente del club que está llegando al país en estas horas, se junta con Burdiz y dice, bueno, hay que ejecutar la cláusula. ¿Sabés por qué te digo esto? Porque uno estima, desconozco los números, pero, a ver, vos me decís que Boca haría el esfuerzo por Maximeza desde lo económico. ¿Hacer el esfuerzo es gastar 12, 13 millones de dólares? Sí, a mí me dieron, el número me dieron 10, 12. Bueno, vamos a poner en 12. La cláusula de 17 y, bueno, capaz se puede cerrar en 15, pero el tema es si Boca llega a 15. No, no, no. La verdad, a esta altura... O, en todo caso, a ver, si es prioridad, 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 prioridad para el Faro. Y, bueno... Para mí que sea prioridad y decir que Boca va a poner 12 millones de dólares. Por un jugador es tremendo. Sí, pasa que, a ver, esos son los números que se empiezan a manejar. Ya por izquierdo y por Marconi puso mucha plata. En su momento. El River la puso por Prato fuerte en su momento. Pero la estás poniendo por un goleador, ¿eh? Sí, sí. Estás poniendo plata por un goleador. A ver, yo no entiendo eso, estoy de acuerdo. Pero acá en lo que... A ver, el técnico te pide un jugador como algo clave, fundamental. Y, bueno, capaz es el Prato de... Claro, el técnico tiene una idea. Tiene una idea y sabe, es la misma idea que utilizó en todos los equipos. Para esa idea necesita ciertos jugadores. Que hasta el momento no los tenía en todos los puestos. Por eso no cumplió alguna cuestión, algún objetivo, algún partido como hubiese deseado. ¿Lo quiere a Mesa? Sí, lo quiere. Porque es definitorio y porque mueve la aguja en varios sectores de la cancha. Puede utilizarlo. No solamente en uno por afuera puede jugar por izquierda, por derecha, en el centro. Así lo utilizaron en Montaray, poco. Porque le han buscado el puesto y no le han podido encontrar y le han sacado al lugar. Chicos de las inferiores de Montaray, no han jugado. Ahora, los mexicanos quieren 15. Porque fueron 15 los que pusieron. Y si puso un poquito más también, no lo va a conseguir porque Boca más de 15 no le va a poner. Pero quiere 15 porque es lo que le costó cuando se lo llevaron de Argentina. A ver, entre poner 12 y poner 15, más allá de que hay 3 millones que sea la fortuna, da la sensación de que Boca, insisto, si es pedido prioritario de Alfaro y se esforzará 3 millones más, 3 millones menos en una negociación de fútbol con los números que tiene Boca, no parecen ser una traba. La verdad a mí me hace mucho ruido el número. Pero hay mucha plata. Pero van avanzando los números, Martín, porque lo de Andrada la cláusula hace. En otro momento no hubieses pensado que un arquero podía costar 25, 20 y van avanzando los números. ¿Qué edad tiene Mesa? Mesa tiene 26. Estar justo en la barrera de una operación que no recuperas más desde lo económico. Yo no pensaba que... Pero bueno, priorizar lo futbolístico. Porque también hay que tener en cuenta algo. Cuando se pone la camiseta de Boca, por lo general aumenta su precio. No es que hay un jugador que vale 10, se pone la de Boca o la de Río y vale 6. Yo hoy viendo el panel... Habitualmente es una camiseta que te sube también la contestación. Sí, y después está la otra. Nadie me asegura, más allá de lo que explica Nacho, que es una necesidad... Sí, que sea garantía. Que sea garantía de ponerse la camiseta. La camiseta de Boca y de Río no es para cualquiera. Aparte es un octavo de Copa. Perato arrancó en el torneo local, fue paulatinamente, lo acompañó en funcionamiento. La camiseta de Boca no es para... Montesos no tenés que traer a nadie. No, pero Mesa sí. Es jugador de selección, un jugador que está comprobado. El jugador de selección no es porque no jugó en la Copa América. No, pero estuvo anteriormente en la selección. No, bueno, pero no es jugador de selección. Yo jugo porque no jugó en el Monterrey. Porque si no es jugador de selección, no es jugador de selección. Yo no sé. A ver, entiendo cuáles son las necesidades. En Monterrey no jugó, vamos a decirlo, porque hay unos jugadores que se adaptan a jugar afuera y quedarse afuera de la familia, que quedan en el país y todo, y hay otros que no. Y evidentemente no se adaptó, por eso quiere regresar. Boca tiene de arranque una serie muy complicada. Muy compleja. Lo que creo es, como me parece que vos la querés subestimar, yo no. No, no, yo no subestimo para nada. Yo trato de ser muy cuidadoso y creo que los refuerzos que Boca va a traer no le puede pifiar. No puede traer por traer. ¿Recordamos el partido de Boca en la Copa? Con Paranense. Yo no subestimo. Ellos también van a contratar, ¿eh? A mí no me interesa lo que hagan ellos. Yo priorizaría lo que tienen que hacer. Yo apostaría a jugadores que ya se han puesto la camiseta de Boca. Por ejemplo... Medel. Pero ya dijo la mujer en las últimas horas. No sé, le importa eso. Está bueno, pero Medel no juega de lo que juega Mesa. No, no, está bien, está bien. No, pero para ese puesto, ¿qué jugador que jugó en Boca buscarías? No, no sé. A mí me... ¿Pero a quién saca si viene Medel, por ejemplo? No, no sé. A Marconi. Marconi que vaya al banco. Sí, Marconi. Bueno, no. Para el técnico es irreplazable. Por el técnico. El técnico, si pierde, no sabe. ¿Vuelve a Medel no está jugando más de defensor ahora? No te importa nada. No, no, porque veo que se está buscando jugadores que están en la duda, ¿viste? Que qué sé yo. Hoy hay que hablar más con las mujeres que con los jugadores. Esto es insólito, ¿no? Eso sí. Entonces, yo sé que Gary Medel quiere venir. Yo sé que Nico Lodeiro quiere venir. ¿Y por qué no viene? Porque está claro que hay otras prioridades. Sí, pero en ese puesto de Lodeiro no necesitas porque ellos consideran... Ah, no, no, no son buscados por el técnico y por el manager. Me parece que Alfaro piensa que en ese puesto de Lodeiro, por ejemplo, les encanta como jugador, pero lo tienen a Zárate y a Tevez, de enlace. Bueno, no necesitan, tienen otras prioridades antes. Ah, pero... Ahora, mirá lo que dijo la mujer de Medel, ¿eh? Igual, perdón. ¿Lodeiro puede jugar, por ejemplo? Sí, eso. No, no. ¿Cómo no? Puede jugar por izquierda tirándose hacia el centro. Y ellos lo que quieren es un carrilero. Es otra situación. Ahora, le preguntaron a la mujer de Medel en las últimas horas. ¿Aceptarías venir a Argentina para que Gary juegue en Boca? No quiero vivir en Argentina, de turismo sí, pero vivir no quiero. Ya expliqué los motivos. No, está bien. Por eso digo que a veces hay que hablar más con la familia. No era tan bitbull, entonces. En esa... Terminé siendo un... Caniche estoy. No, en esa yo esperaría. Bueno, hay que esperar. Bueno, después él decirá. A ver, este es un gusto personal. Después hay que ver qué hace Boca. Ah, bueno. Pero igual vos tiraste una frase fuerte. Yo buscaría jugadores con pasados en Boca. Y no me encontraste mejor. No sé, Nico Daitán. A ver, vos me decís... No, Vanega. Vos me decís hay que poner... No, pero no carrilero. Están buscando el carrilero. Vos me decís hay que poner... No, no, Vanega es interior que necesita... Hay que poner siete por mesa. Bueno, hábole foro. ¿12 millones? A mí me parece un montón. ¿Vos dijiste que le sacaron el posto a los juveniles en México? Porque no es a la cara fuera del... Sí, los vales. ¿Los vales? Sí, sí, sí. No, está bien, está bien, los vales. A ver, ¿cómo lo pondrías entonces? Yo te digo... Un poquito más también. A vos también valía 50 millones. Están viendo si lo regalan a Pavón. ¿Qué es eso, viste? No sé qué es lo que vale el mandato. Ahí te entraría dinero también si se llega a ir Pavón. También hay que tenerlo en cuenta. 12 millones de dólares por un jugador que no juega en México. Por más que Nacho dice no se adaptó. Que tampoco me va a dar la garantía que se pueda adaptar a Boca. Y es un montón. Y porque si estamos poniendo en discusión las citaciones a la selección de Pizarro y de Guido Rodríguez. Porque juegan en México. Y son figuras, en teoría, en México. Hasta ahora Mesa fue figura en gimnasia. ¿Y en Independiente? No, no, no. ¿Estás enojado? Porque no traen a nadie, no entiendo. No, no, no. Digo, Nacho está subestimando el hecho de ponerse la camiseta de Boca. Él cree que es para cualquiera. No, no, no. Estoy diciendo un jugador que ha sido potenciado por Holland, que ha tenido un gran rendimiento. Para mí fue el estandarte independiente de 2017 de la Sudamericana. Jugó en la selección argentina porque ha llegado por el rendimiento. Y hasta ha sido uno de los mejores en la selección argentina cuando lo tocó jugar. De hecho, por Messi y por varios más. No se acuerdan ustedes, pero bueno. No, la verdad que no cuesta recordar un gran partido de Mesa en la selección. No, no, fue el destacadito en el 6-1 contra España. Sí, muy bien. Viste que Argentina pierde el 6-1. Ya lo sé, pero se destacó en el empuje de Mesa. Eso, lo que va Nacho. Digo, estoy traduciendo lo que dicen. Pero Gómez, hoy está fuera de la selección, por ejemplo. Está acá. Pero porque no jugó. ¿Por qué no jugó en el último tiempo? Es un caso muy similar el de Mesa al del Piti Martínez. Priorizaron lo económico, se fueron a ligas menores y por eso se quedaron fuera de la selección. Casco no jugó en el último tiempo. Sabía que estuvo lesionado Casco. No, no, jugó, jugó, jugó. Y fue en los últimos tres partidos fue determinante. Un partido. Un partido. Juego a la selección. Eso es jerarquía pura. Bueno, evidentemente no hay otro en la posición. Eso es jerarquía pura. Esa es la jerarquía pura. Alfaro Quiramesa y por ende Nacho lo Quiramesa. A mí me encanta, ¿eh? A mí me encanta. A mí me encanta, Alfaro, a mí me encanta. Yo también, yo también. Después, yo no digo el dinero y el dinero. Después, no digan, ¿eh? Cuando después la rompa, yo te lo digo antes. A mí me encanta. Yo voy a poner la cara. Ajá. Si no, la rompa tiene que pasar algo. No tenés que poner la cara. Te ponés la frata porque gastaste 15 palos en un jugador que no... Bueno, lo vale. Te lo pide el técnico, lo tenés que poner. Y si no, trae a otro y después te va a pasar lo del mercado pasantero que no lo tuviste, lo que había que traer. Aunque están apurados porque ahí ven que no tienen jugadores. Está claro. No, pero esto que dice Nacho está bueno. Te lo pide el técnico, lo tenés que traer. ¿No evalúan dentro de la Secretaría Técnica cómo contrató a Alfaro? A ver, Alfaro le hizo gastar a Boca 15 millones de dólares entre Izquierdos y Marcones. Ninguno de los dos dio soluciones. Ah, Izquierdos llegó a Guillermo. Tratá de meterte en el programa. Claro. Qué lastio. Tenés razón. Con Marcones. Bueno, quedate con Marcones. Vos gastaste 8 palos porque el técnico te lo pedía, porque era fundamental. Y no rindió con las expectativas. Digo, a la hora, bueno, con Campuzano, casi que no juega. Igual pregunto. Eso es un río. Mesa tampoco es el extremo por izquierda. Sí, sí. No, no, no. Sí, sí, sí. Lo vi en muchos partidos. Por derecha, por izquierda, te pasa el recorrido, te viene el faro. No hay muchos jugadores que te lo puedan hacer. Por eso a mi María sigue jugando a la Argentina. Acuña es más garantía que Mesa para Boca. Por la forma de ser Acuña. No, pero no quiere venir. Por eso no fue para bajar el marco de paz anterior. No quiere venir Acuña. Y es muy difícil que venga. Es muy difícil. ¿O es por la plata? Es por las dos cosas. Hay un deseo también de él de quedarse un poco más allá, de esperar. Es difícil. Lo de Salvio también es medio confuso, ¿no? Salvio declara algo para un medio de Portugal. Hoy llega a la Argentina, no cierra la puerta definitivamente, quiere ver cuál es la posibilidad. Y la mujer creo que el viernes declaró que no vuelve ni loco a la Argentina. Que no quiere. Entonces... Yo cuando noto jugadores así, ya directamente no los contrato. ¿Y entonces? Y entonces esto va a ir para largo. Si Boca quería tener la semana que viene jugadores, no va a ser... Lo de Vanega, por ejemplo, Martín. Lo de Vanega. Que están negociando hace rato con Vanega. No es que ahora dijo que sí. No, hace rato que están negociando. Y siguen negociando por Vanega. Vamos a ver. Pero a ver, una de las sensaciones es que Vanega te puede dar un salto de calidad. Sí. Pero no es la necesidad primaria. Acá lo que apuntan siempre ustedes, sobre todo vos, que sos un loro repitiéndolo, el volante por izquierda, el carrilera por izquierda. Bueno, ¿quién es? No, no, no hay muchos que lo puedan hacer al trabajo que pide el faro. ¿Y entonces qué hace? Es mesa y después tenés que seguir buscando... Puceto. ¿Eh? Puceto, como lo hacían. No, bueno, Puceto siempre. Siempre lo tiene recontrachequeado. Pero lo de Vanega también. Ese es interior que necesitan, que es Reynoso y que no tiene un reemplazante. Alguien que te agarre la pelota después de Marcones, viste que Marcones levanta... Vanega dejaría a Europa para ser suplente de Reynoso en Boca. No, 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 es titular. No, no, Vanega es titular. O sea, ¿Reynoso sale del equipo? Sí, sí. ¿Con qué queríamos? ¿Reynoso? Que era todo, para vos, todo, todo, todo. Y dijiste, falta Reynoso, falta Reynoso. ¿Por qué no tiene otro mejor que él? Suplente. ¿Viene Vanega y es mejor que él? Sí, está claro que si viene Vanega y si Boca se pone de acuerdo va en Sevilla. Igual es una situación también media confusa hoy, porque Vanega... ¿Y vender o vender a alguien? Vender, yo creo que va a terminar vendiendo almendra. Y... ¿Y Pavón, Martín, con Guillermo? El fin de semana, Guillermo ya le hizo saber a alguien de Boca que quiera Pavón. Y le hizo saber que en estas horas envían una oferta por el 50%. Oferta por el 50%, o sea, negociar, nada de cláusula. Nada, ninguna más. Por eso. ¿Y cuánto vale el 50%, Martín? Boca tiene que ahora ver el número que le pone a ese porcentaje. Si lo vende el 50% en 10 millones, es un gran negocio. Sí. Un gran negocio. Yo ayer, mirá, cuando le pregunté a alguien de Boca sobre esta situación, me dije, no, no a regalarlo, y alguien me dijo, no, y 10, 2, 10... ¿50%? No, no. Lo que pasa es que Boca lo que piensa es el negocio del otro 50% después. Revalorizar el otro. Vos lo recuperás. Yo creo que en Estados Unidos no se va a cotizar demasiado. ¿Sabes lo centro que le va a tirar a Ibrahimovic? Lo va a potenciar a Guillermo Ebrahimovic. Sí. Primero tiene que apuntarle la cabeza a Ibrahimovic, porque últimamente la apuntaba toda la segunda... Pero necesita cambiar de aire, Martín. Lo que te puede pasar es que... Lo que puede pasar es que se quede ahí. No, pero estos equipos que son filiales, por ahí te pueden meter uno de Inglaterra después. Ah, la otra, como dice Nico, te va mal ahí y terminás. Y sí. Vos al Pity Martínez, que todos elogiamos al Pity Martínez. ¿Lo ves con proyección fuera de Estados Unidos? Pero Honduras acá en la calle. Por eso te digo, si vas allá y no termine de flotar, porque vas acá con un 50% que... Claro, bueno, lo del Pity fue decisión de vida también, ¿eh? Y meter el 100, ¿no? No, lo que pasa es que el 100... Claro, ahí está la viveza del otro lado. Comprar el 100 del otro lado no ofrecen. Con ofrecen comprar el 50 nada más. Claro. A ver, Guillermo lo tiene. Guillermo lo conoce, sabe lo que le puede rendir. Pero también Guillermo vio en lo cual es el último... El último... El último año. No, pero eso también. Yo pienso en el 50 que se queda Boca. Sí, mira, Boca todavía está ahí con el... ¿Con quién lo negocio el día de mañana? Porque si no, se va a quedar con un 50% sin usar. Yo en esta creo que define a Angelice. Acá no define a Nielo. ¿El jugador es el que hace? ¿Le interesa a Estados Unidos o a cualquier mercado más importante? No, el jugador creo que esperaría, quizás, si no tiene otra cosa, la aceptaría. Pero también esperaría una chance de Europa. Claro. Pero lo que pasa es que está esperando y hace un año que está esperando. El entorno, vamos a decirlo, el entorno está esperando que aparezca algo de Europa. Hace rato. Pero bueno, si se sigue estirando, no ven con malos ojos que puede ir al equipo Guillermo. ¿Y el Arsenal? No, no. Lo del Arsenal nunca existió, me dijeron. Nunca apareció nada concreto. Nunca. No, no, pero tampoco lo tuvieron así analizando. No es fácil leer la... A ver, el mercado para Boca no va a resultar sencillo porque Boca... Sí, no, porque la punta muy arriba y son operaciones de mucho dinero. El tema es saber que cuando estas operaciones se caigan, si es que se caen, ¿cuál es el segundo plan? Si el segundo plan está dando vuelta por allá o es el segundo plan de cabotaje. ¿Se entiende? ¿Cuándo vuelve Boca al trabajo? Pero ¿sabes? Disculpa, Nico. ¿Este lunes? El 17, el 17. Ah, ya. Una semana más, dos semanas de vacaciones. Lo que dice Martín de cabotaje se refiere a que justamente no sabe si se van a poner la caloseta de Boca y van a rendir automáticamente. Esta es la duda que tienen. ¿Cómo mesa? No, no, mesa es la mesa de ellos. Piensa que es un jugador top play para ellos que viene y se la pone y rinde. ¿Qué es? Un jugador top play. ¿Top play? Sí, se llama así. Jugador top play que es medio redundante, pero... Porque viene, se pone la camiseta y rinde. ¿Eh? Bueno. ¿Está bien visto? Son tres categorías. Hay mucha la presión que va a tener el jugador de Boca ahora en octavoce. Aparte, no solamente la presión de Boca, sino la presión con la que viene. Top play, le dicen. O sea, mesa va a tener que... Pero mesa ya jugó internacionalmente, sabe lo que ganó la Copa Sudamericana, sabe cómo es jugar internacionalmente. Pero no con Boca. No es lo mismo. ¿Algo más de Boca? Por ahora. Por ahora. La Modena. La Modena. ¡Gracias!